Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Por lo demás, las denuncias que se hicieron en este programa, con el alto oficial militar, cuando hablábamos de las nuevas tribus y todo lo que está pasando allí, han hecho un reclamo de derecho de réplica. Aquí cumplimos con esas obligaciones éticas, pero lo que vamos a hacer es, vamos a permitir que un número manejable aquí, de los que se sintieron aludidos, de esas nuevas tribus y todo eso, yo he volado bastante por allá con la fuerza de él, y con comandantes del componente, y me han explicado a qué ocurre esto, 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 y esto, y esto. Pero lo que dijo aquí el oficial, de alto grado, lo sustentamos. Si quieren un derecho de réplica lo tendrán, pero será con el mismo alto oficial aquí, diciendo sus verdades, y ustedes replicándolas, que es como debe fluir la situación en el ámbito de una democracia formal, y donde se respetan los derechos humanos. Ahora, lo que yo viví con un comandante de la Fuerza Aérea, Inido Tempura ya, que no era ni remotamente lo que se vive ahora, es, vamos a hacer un pasaje rasante sobre esta pista para anunciar que vamos a aterrizar, de manera que si hay algún animal moviéndose ahí, o alguna persona, entienda que vamos a aterrizar. Y aquel comandante de fuerza, que no voy a nombrar en este momento, me dijo, observa todas esas casitas, ahí están las misiones cristianas, que nosotros creemos que están también trabajando en búsqueda de minerales raros, y cosas por el estilo, pero vas a ver qué cosa extraña, ¿no? Venimos en plan de soberanía, es nuestro territorio, soy un comandante de fuerza, representamos a uno de los componentes más importantes, somos los que traemos ayuda, medicina, todo, pero cuando aparecemos nosotros, desaparecen, no solo esos misioneros se trancan en sus casas, sino que los que ellos están enseñando, también desaparecen, pero como si fuera una orden militar, muy extraño, eso lo viví, y cuando aterrizamos, ahí no había nada, excepto la infraestructura que no podían mover, que hay que ocultar, quieren debate, debate habrá, pero con las mismas personas que hicieron la denuncia, y eso dicho del mejor modo, como decimos los católicos, paxte con frate, ustedes no saben qué es eso porque hablan en inglés, pero eso significa la paz sea contigo, hermano, y ustedes deberían responder el con espíritu tuvo y con tu espíritu, pero en fin, la Santa Madre Iglesia Católica no tiene nada que ver con eso, son esas nuevas tribus con esas formas de religión, que paralelamente parece que sirven para investigar racimientos de minerales estratégicos, bueno, que vengan aquí y defiendan sus tesis, y los que dijeron lo que dijeron aquí, incluyendo el alto oficial de nuestra Fuerza Armada, me imagino que estarán aquí, y veremos qué debate hay, aquí no nos negamos a eso, eso es parte de nuestro orgullo y nuestra trayectoria periodística, por algo somos, bueno, voy a hablar en primera persona porque soy el productor, estos muchachos son generación de relevo, ya van por la cuarta, somos el programa más antiguo en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite, comenzamos allá en la década, comienzo de la década del 70, en la Charneca, en el Cerro Marín, donde yo subía todas las madrugadas y bajaba todas las tardes, donde estaba TVN 5, que era nuestra única televisora, ni soñar con satélites de uso civil, pero bajábamos el único a través de la flamante Camatagua, no soñar con satélites civiles propios, que ahora sí lo tenemos, y cito al comandante Chávez, que para descanse, cuando dijo a importante miembro del cuerpo médico, y luego tuvieron la cortesía de símbolo a mí, la verdad que tener satélites propios y tener canal de comunicación propio, era la idea de Walter, tener satélites propios y tener canales internacionales de televisión, es decir, lo que hoy es Tere Sur, era la idea de Walter, pero el ministro aquel, ¿cómo se llamaba? y Sarra, se encargó de manejar todo eso, y desfalcó, esa fue la expresión del comandante Chávez, al Estado. ¿Dónde está viviendo? Me dijeron que está viviendo entre Alemania y Viena, yo conozco eso porque estuve de maniobras en plena Guerra Fría, con el ejército y la fuerza de la hermana, y sé lo que cuestan peines allá, y para vivir de esa forma, hay que tener manos muy ágiles. Bueno, cosas veré de Sancho. ¿Qué tenemos que decir? Que volveremos en la próxima oportunidad, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Gracias a Dios, es viernes. El deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas, no esas cosas raras que aparecen por ahí, que después sirven para ver dónde están los minerales. Y retiro lo de raro, porque raros son los minerales que están allí también, pero lo van a interpretar mal. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental, y que se origina aquí, en el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal pionero, heredero de aquel TVN 5, en el que comencé a comienzos de los años 70, en el Cerro Marín. Saludos a la charneca y al Cerro Marín, y a todos los barrios que me tocó como reportero recorrer. No hay un solo cerro, ni un solo barrio donde yo haya estado. Empecé por allá con aquellos bloques del 23 de enero, donde las ratas parecían liebres, y eso provocó la renuncia del presidente del Banco Obrero, que había descuidado aquello, no funcionaban ascensores, no había cancha deportiva, nada, ni pensar en un médico, y terminé recorriendo después de todos los cerros, allá Petare, La Línea, Niño Jesús, nada de eso me es extraño. Aunque me dedique a lo internacional, llevo en mis vivencias lo que es la lucha por la mejora social, en lo político, en lo educativo, en lo de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!